Hola, Martín, bueno, de vuelta a saludarte, estábamos en comunicación directa, bueno, entonces, para ir a 10 minutitos nomás, tenemos el inicio de la sesión, vamos a aconsejar la violencia, saludarte y preguntarte un poco más, si toca el tema deportivo, el Frente Renovador presenta varios temas, y justamente hablamos de lo que sería la Liga y las distintas que nos puede contar acerca de ti. Sí, claro. Bueno, esta noche vamos a estar tratando en el Consejo Liberal del Punto del Decreto de la Comparidad sobre la Intendente de la Institución, la Liga, donde la comprenden todos los clubes montenses, reflotar un poco ese edificio que está ubicado casi en Petrachi y Belgrano, un edificio que está cerrado, que está abandonado, la intención del ejecutivo fue con toda la vida a través de esa institución, a los clubes ahí, y bueno, utilizar, no solo va a ser utilizado para lo que es el fútbol, la Liga Montes en su resurgir, digamos, sino que va a ser también compartido con la comunidad, para poder dar diferentes charlas de capacitación deportivas y alguna que otra cosa que amerite el municipio quiera poder hacer en esa entidad, independientemente de la colaboración que va a haber para poder crear el Museo Deportivo Deportivo de Montes también. Una piedra angular, ¿no?, con respecto al tema del deporte en la que la Intendente de Santa María, que es uno de los puntos más altos que vos podés llegar a decir. Sí, pues gracias. Sí, es un área que está pasando, la verdad que todos los gobiernos han tenido activa, porque no podemos decir que no, porque esta nueva composición de la Dirección de Deportivo de la Intendente, y sumado a muchas aplicaciones físicas que han puesto a trabajar codo a codo con el director, hemos visto durante estos dos años una Dirección de Deportivo muy activa y vale rescatar, hoy estamos tratando sobre la liga de fútbol montense, que es algo que estaba también inactivo, que vale rescatar la cuestión de deporte, que en estos dos años hemos podido desenvolver o desarrollar mucha actividad deportiva sobre la Laguna de Montes, que hacía tiempo que no estaba pasando eso. Así que es un combo, es algo para festejar, tenemos, lo hemos hablado en comisión con los diferentes bloques políticos, estarían predispuestos a acompañar con el voto favorable, porque es penal de la comunidad deportiva y va a venir muy bien. Bien. Cuando hablaste de otro poco, ¿puedes tratar el reconocimiento en la colaboración de un hombre en una calle a una ex figura de un gobierno que ha sido muy importante? ¿Puedes proyectar el estado de la colaboración en el nombre de un hombre en una calle? Sí, otro encuentro el lunes pasado, después de renovar el gobierno.